En directo desde CWA Hysteria Colectiva me encuentro con el presidente de la CWA, Edwin García y con el campeón de la CWA El único campeón mundial que existe en la isla de Puerto Rico Ahora la pregunta, ¿quién tú eres? Bueno, Manuel Santiago, corresponsal de Contralona A nosotros nada más nos entrevista Joel, yo no sé quién tú eres Pero, anyway, señores, estamos de fiesta a sólo seis días, menos de una semana, Joel Para romper el récord del campeón más largo en la historia de la lucha libre puertorriqueña Y quién mejor que romper ese récord que el único campeón mundial que existe en la isla de Puerto Rico El mejor luchador de todos los tiempos El rey de esta generación Mi campeón, el campeón mundial de la CWA El sensacional Mi amigo, mi hermano, el único negro decente que existe en Puerto Rico Star Roger A pesar de lo sucedido con Bambino Quien contó una, dos y tres en el medio del ring ¿Tú lo dijiste? Coronando a Justin ¿Tú lo dijiste, Bambino? Bambino es un desempleado de esta compañía No pertenece a CWA Él se tiró ahí para las elecciones Esa pela va Si ustedes vieron como la fanaticada, todo el pueblo se adoró a apoyar a este servidor Esto se quería caer cuando yo salí Las mujeres me tiraban panties placiales Y esa pela va Pero, al punto, Bambino no pertenece a la compañía No pertenecerá Hizo un conteo ilegal Por ende, el campeón sigue siendo Star Roger Que no se vistan Que no van A seis días Y vamos a celebrar La celebración más grande de la historia Nadie en Puerto Rico va a ver una celebración como la de nosotros Ni el Invader cuando le ganó Sabio Vega Ni el Rubén Rodríguez Ni cuando Carlos Calón ganó el Universal Ni escribiéndose gracias Puerto Rico en espalda Star Roger rompe Les aseguro Rompe el récord Y se convierte En el campeón más largo de la historia De la lucha libre En Puerto Rico Espero Que eso te haya quedado claro ¡Justin! Aquí está el rey Aquí está El campeón mundial Te lo dije Sigue soñando Porque este campeonato Se hizo Para los hombres Y ese hombre Ese rey Ese monarca Soy yo Tu papá El rey De esta Maldita Generación No, no juegues Hasta Calón Hasta Calón Me dio ¿Entendiste?